¡Hey! ¿Qué pasa, amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de la serie de Minecraft Hardcore 1.20 con Zoliaco y con Protocol. ¿Qué pasa, chicas? ¡Hola, hola! Oye, qué animados, ya os veo hoy, ¿eh? ¡Madre mía! Es que llevamos una maldita hora minando. Llevamos, efectivamente, una hora de... ¡Vala! Efectivamente, llevamos una hora de directo minando. Bueno, están minando mientras yo me he cenado aquí. ¡Uah! ¡Una delicia! Y nada, pues eso. Estamos en el episodio número 2 de Hardigos, que es esta serie de Minecraft Hardcore. Y pues nada, a ver, el día de hoy vamos a continuar un poquito aquí con la mina. Vamos a picar obsidiana, vamos a ir a visitar el nether. Bueno, echar así un cucu. A ver si tenemos suerte y encontramos blazeroth. Vamos a intentar también encantar y demás para ir un poco más seguros. No vaya a ser que muramos y se acabe la serie. Porque ya sabéis que cuando muera yo se acaba la serie. Si mueren ellos, todo sigue... Todo mentir... ¿Qué? Vente por aquí, amigos. Me te enseño la mina. A casa vuelve. Fotscon aquí por Navidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. Aquí, trae carbon aquí, si tienes. Aquí, 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 aquí. Bueno, yo voy bajando. Fotscon, tú sabes dónde es. ¡Eh, lápiz lazuli! Madre mía, chavales, si es que era magia. O sea, esta TNT tenía que haber explotado justo aquí, ¿eh? Vale, pues ya tengo lápiz lazuli para encantar, chicos. Nosotros tenemos bloques de eso. Vale, Mero, no te preocupes. Oye, pero ¿cuánto habéis explorado aquí, tú? Mira, aquí hay diamante. No, no, es diamante para mí. Ah, es diamante para ti. Vale, pues espero que los 22 del cobre nos los toquen. No, no, no los voy a tocar. Nosotros los diamantes los estamos dejando para nosotros. Vale, vale, pues lo hacemos así, venga, va. No, no, no. No, no, ya, no, ya, no. Bueno, yo tengo ocho diamantes, ¿eh? Tampoco es que tenga pocos. Vale, vale. No, no, pero lo compartimos, va. ¿Quieres que echamos un PvP? La última vez que echamos un PvP, ¿quién murió? Digo. ¿No te acuerdas en Técnigos? ¿Qué? Yo Técnigos hace cinco años que no jugué. Pues eso, yo te maté. En Técnigos cuatro creo que era, o Técnigos, no sé. No, Técnigos uno, es el único que jugué. Y si me mataste, creo que era por encima yo. Full hierro y tú diamante. No, no, sale en el camino hasta ahora. ¿Quieres echar un PvP? No, no. ¿Me echamos? No, 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 no. Tranquilamente, yo no tengo problema. Es más, he estado calentando antes con los usuarios. Ya, pero se está calentando sin Legacy. Claro, ahora mismo, présteme que antorcha porque yo no tengo. No, yo tampoco tengo, yo tampoco tengo. Dame antorcha Zoriaco. No tengo antorchas, tío. Son mis antorchas. Pero si te da, ¿quién te da el carbón? Va. Mi carbón. No, no, ¿quién te da todo el carbón? Abre un ticket, comprueba. Te cambio carbón por comida. Barra trade, tío. Mira, aquí niveles de experiencia de estos. Ay, por cierto, ten cuidado que hay un guarda en suelto, ¿vale? ¿Cómo? Me tocó un Picace a mí. Nos unimos en la armonía. Uy, ¿a qué gotas de sangre? ¿A quién habéis matado? ¿A qué gotas de sangre? ¿A quién habéis matado a alguien, eh? Hay que hacerla, sí. Oye, con los Specmas, esto nos es útil para conseguir lava infinita. Fuera tonta, fuera. Ya lo sé. Los Specmas. Los Specmas, eh. Yo ya conseguí. Ya conseguí. Es que nos es útil. Para tener lava infinita es útil. Fuera coña. Parece que no. Por poner que se vaya haciendo lava infinita y así cocinamos con lava en vez de con carbón. Claro, es que es lo que tendríamos que hacer, pero no tenemos cubetas. Tenemos tres stacks de hierro. Bueno, pues eso, se craftea, pero es que... No, hazlo tú, Foxconn, que tú tienes Specmas. Sí, pero lo dejé allá en el... En el... Joder. No tengo cocau. ¿Por qué voy a tener aquí? Tu vas a ver, pero se me olvidó que íbamos. Sí, ir a por los Specmas y hacer lava infinita. No, era vuestra creche. No, no, era eso, era eso. Ya te aseguro yo que era eso. No, pero escucha, te da un stack de carbón. ¿Qué dices? ¿Cómo no te va a quedar? Es que son muy grandes las pruebas. Pero no pongan 80... La actualización lo han hecho de puta madre. No, pero vas a ver, ¿y a ti para qué te sirve poner 80 antorchas? Pues para ver... Pero con poner una, ya ves... Para que no faunen, tú vas seguro por la cueva porque yo lo ilumino todo bien. Pero si me está que atacando un zombie. Mira, mira, mira. Un zombie y una araña en la zona donde hay 80 antorchas. ¡Guau! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, ¿y qué es esto? ¿Eh? ¿Cómo ha aparecido esta araña aquí? A ver, tú. La araña es tuya. Siempre puede haber alguna zonita que te... ¡Guau! Es que, tío, qué seguro me lo dejas, ¿eh? Ahora entiendo por qué voy tan seguro por aquí. Es que no lo entendía. Y es que me lo he preguntado. ¿Cómo se dice que lo fácil es criticar? Tú, aquí hay gritadores de estos. Sí, antes me he hecho amigos de ellos. Dan experiencia cuando los picas. ¿Y este bloque? ¡Hostia, como cuesta de romper, ¿no? Tío, que está rompiendo el bloque que te suelta el guarder no matarlo. Sí. Oye, te encuentro aquí en la mina. ¡Hola! ¿Qué tal? No me pegas. Vale. Razón para que me des fucking antorchas, tío. Dame antorchas. Porfa. Me acabo de poner la última que me quedaba. ¿Por qué picas así rápido? Ah, que se pica más rápido con la azada. Claro. Sí. Hostia, pero es increíble. O sea, lo rápido que se mina, ¿no? Y yo creo que el pico. O sea, está... Está perdiendo... ¿Si que la mano se rompe igual? Sí. Y lo está... Y lo está fijando con el pico, tío. Es un nivel 21. Me va a quedar nivel 21 y me va a encantar nivel 21 y me va a tocar protección 5. Pues yo soy nivel 36. Diréis, pero amigo, si no existe protección 5. Hazte tu pico de diamante y picas obsidiana. Y nos encantamos todos aquí en armonía. ¿Motamos un guarden? No, no, no. Entre los dos, ¿eh? No, que no quiero que se acabe a la serie, hombre, por favor. La serie dura un par de episodios. Lo digo para el chat. Que me lo pongan en el chat. Sí. Chicos, chicos. Chicos, me muero, ¿eh? Me muero. Chicos, me muero. Hostia, chavales. Yo sé que voy a mor... ¿Qué es esto? 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 Vale, vale. Me recupero, me recupero. Me recupero. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Juanito, Juanito! ¡Juanito, Juanito! ¡Que me tira pociones, el Juanito! No. Buenas. No. No. Eras corazón de picos. No, no. Cállate, cállate. Yo salgo picando para arriba, tío. Lo que me encuentre. Lo que me encuentre. Yo no salgo de aquí. Y se va a morir, tío. No, no. Ya está, ya está. Solucionado. Casi nos quedamos en medio de la nada el de... Tío, es que literalmente, por culpa de Zonda, casi nos quedamos en medio de la nada. Tú perdidos, eh. Vente, vivo. El chillador está lejos, así que no se puede. Dime. No, no, no. Vente, vente, vente. ¿Qué pasa? Vamos a sincronizarnos, ¿vale? Y vamos a romper los dos chilladores a la vez. Vale. Yo estoy a un... A un chillido... No, tú no. Yo si no me acerco, mejor. Yo a mí no pasa nada. Yo lo puedo romper. Ahí, ahí. Vale. Ahí va. ¡Hijo de... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No! ¡No! Este ha salo, este ha salo, este ha salo. No rompe bloques, ¿no? No, no rompe bloques. No, pero el rayo sí que atraviesa los bloques. Sí. ¿Qué rayo? El rayo de mira. Sí. No. No lucho con tu... Sí, atraviesa, atraviesa el... Atraviesa bloques. ¿Pero cuántos bloques? No, lo sé, quiero que... No, yo me voy Ya está, ya está No sé cómo No sé cómo He roto uno, ¿eh? Así que cuando desaparezca ya Nos lo cargamos Sí, desapareces Después de un rato, sí ¿Eh? ¿Mala gente? ¡Mala! ¡Toma! Yo le digo cuánto desaparezca Mala gente, me dice ¿Pero qué has hecho? Si yo no he hecho nada Para que se active Yo estaba quieto Porque habrán tres Y los habrán activado Los tres a la vez Bueno, he roto uno No voy a guardar Escúchame, pero ¿estás seguro? Te va a matar, ¿eh? ¡Hola! ¡Fazcon! Vale, a ver Tengo un objetivo muy principal Para esta serie Que es hacer un almacén de cofres Todo guapo entre los tres Y guardar ahí los cofres Todo chetaos Y ya está Es el que no morio Soy su configurador Mierda ¡Noooo! ¡Oh! ¡Noooo! Le salió otro, guarden ¡Corre, Vigos! ¡Corre, Vigos! ¡Corre, Vigos! ¡Hola, listoro! ¡Wow, tío! ¡Qué susto me ha dado! En verdad, ¿eh? Encontré aquí un portal De estos del Nether a mitad Vale, voy al Nether Pero me está pegando un lagazo Sí Pero se ha puesto a generar el Nether ¡Bopo! Vale, pues mira Estoy en una zona Bastante tranquila Pero no No encuentro aquí cerca A ver, voy a hacer parkour Parece que cerca aquí No hay ninguna Bueno, puede que para allá Haya una fortaleza Voy a armar glowstone Que viene bien Para iluminar ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Lolololololololololololololoo! en el siguiente episodio sí o sí tenemos que mover ya todos los cofres, o sea, el cofre que tenemos en la mina a una especie de zona de cofres. Ha dicho al principio del capítulo que iba a encantar y todo en este capítulo. Sí. Y yo puesto por el chat todo mentira, evidentemente. Mira, para literalmente hacer la mesa de encantamientos y una librería. Entonces, Diego, ¿va a encantar? No, no tengo, no sé ni dónde está esta peña. Yo tengo aquí el portal para la fortaleza. Ya está. Pues nada, chicos, oye, vamos a acabar por aquí el episodio número 2 de Hardigos. Así que nada, pues, chicos, nos vemos en el siguiente episodio de Hardigos. ¡Ciao!